Saludamos y damos la bienvenida a nuestros estudios, a la Máster Gida Marcial, ella es rectora de la Academia Naval Guayaquil, con quien vamos a conversar y dialogar sobre los desafíos de la educación ante las nuevas herramientas digitales. Buenos días, Gida, y da bienvenida a nuestro espacio de información. Muchas gracias, buenos días con todos. Importante que la audiencia conozca cuáles son esos retos, principalmente, que enfrenta actualmente el proceso de enseñanza en cuanto al aprendizaje, ahora con las TIC o con tantas tecnologías que están de por medio. Sí, bueno, las TIC están presentes y han venido para quedarse. Entonces, a todas las instituciones educativas lo que nos toca es adaptarnos a estos nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que los docentes tienen una responsabilidad social ante sus estudiantes que es capacitarse de manera continua en estas nuevas herramientas. Usted lo mencionó, las TIC vinieron para quedarse desde hace algunos años para atrás y, de hecho, también fue un reto para ustedes, los docentes y tantos colegios en el país y aquí principalmente en nuestra ciudad cuando caímos en ese confinamiento en el que prácticamente ustedes pues empezaron a desempolvar lo que era la tecnología que ya estaba ya circulando en nuestro medio para que el aprendizaje como tal, sea de forma virtual, sea la más óptima para los niños y para los adolescentes. ¿Cuál fue para ustedes ese reto que tuvieron durante esos dos años y medio de confinamiento? Bueno, hacer el modelo, todo el diseño instruccional de cómo dar una verdadera clase virtual en la que los estudiantes aprendan, porque no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual, ni es lo mismo una clase presencial llevada a una clase virtual sin un modelo adecuado. Entonces, una vez que se diseñó ese modelo instruccional, hubo la capacitación de los docentes, se decidieron plataformas, cuáles eran las mejores plataformas que nos ayuden a administrar ese aprendizaje, cuáles eran los programas que se iban a utilizar para hacer de manera interactiva las clases y que los estudiantes no sientan como un abandono frente a una cámara, sino que haya esa interacción todo el tiempo. Y para ustedes como Academia Naval de Guayaquil, ¿cuáles son esos desafíos que se están presentando actualmente, principalmente con estas nuevas herramientas en tecnología? ¿Cuál va a ser el cambio de la pedagogía de ustedes? Mira, la tecnología es un medio, no es el fin. Entonces, lo que se debe hacer es que los docentes tengan claro cómo utilizarlas dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje para dinamizar, para optimizar, para llegar más de cerca con los estudiantes. Se pueden personalizar los aprendizajes, considerar lo que son los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples. Entonces, todo eso nos proporciona la tecnología. El quitar las barreras dentro de un aula, esa es la idea también, que nosotros podamos podernos relacionar con personas de todo el mundo dentro de un aula de clase. No estamos limitados a solamente un libro, sino que podemos, mediante simuladores, mediante tours virtuales, podemos ir a hacer recorridos a bibliotecas, a museos de otras partes del mundo. Y en base a esto, Gida, ¿qué acciones están tomando ustedes para que la pedagogía o el aprendizaje por parte de los docentes sea la óptima? ¿Los están capacitando en base a la tecnología que están aplicando para la Academia Naval de Guayaquil? Sí, los docentes de la Academia Naval de Guayaquil están en constante capacitación. De hecho, nosotros ingresamos con los docentes mucho antes del inicio de clase y en estos momentos están en capacitaciones intensivas y durante el año hay un cronograma de capacitaciones para ellos. El docente de la Academia Naval de Guayaquil tiene claro que necesita y tiene que aprender a aprender y muchas veces desaprender. Ustedes mencionan que hay cambios en la forma de evaluar. ¿Qué significa esto, Gida? Ya la evaluación netamente que te dan al final de un proceso ya no es válida. Nosotros tenemos que evaluar de una manera formativa y a la final sumativa. Y para eso también hay diferentes maneras, diferentes técnicas para evaluar que pueden ser desde presentaciones de los niños a nivel de proyectos, puede ser que ellos presenten una disertación, puede ser que presenten algún ensayo, pero son nuevas formas que no están supeditadas solamente a la hoja escrita. Además de las tecnologías que ustedes están aplicando, también mencionan que también están implicando el uso de juegos educativos, simulaciones, entornos virtuales. Los niños, los más pequeñitos que conforman, en este caso, la Academia Naval de Guayaquil, también van a acogerse a esta tecnología que ustedes están aplicándola. Sí, de hecho ya la hemos venido aplicando desde hace dos años. O sea, está claro que cuando tú juegas estás motivado. Tú no juegas porque estás desmotivado, sino que te produce una motivación hacia el aprendizaje. Entonces, mediante técnicas de juegos, nosotros podemos hacer que el niño se motive. Por ejemplo, nosotros utilizamos el ajedrez. El ajedrez como tal con niños desde preescolar hasta la escuela se lo da. Y aparte que te ayuda a desarrollar otras destrezas, otras habilidades. La frustración también te ayuda a tu temperamento, te ayuda hacia la parte lógica, matemática, de estrategia. Entonces, ese tipo de herramientas te ayudan a seguir desarrollando habilidades. Por ejemplo, programación, nosotros apuntamos mucho a lo que es el pensamiento computacional. Estamos convencidos. De hecho, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. Esa es la carrera del futuro. Es de las pocas que no podría desaparecer porque todo está con tecnología. Y atrás de un programa, de una tecnología, hay un programa. Entonces, nosotros de pequeños están ellos también mediante programas que son lúdicos y están aprendiendo a programar. Y para los estudiantes de bachillerato, igual se les va a dar esa asesoría o ese acompañamiento para que elijan la carrera profesional, en este caso, ¿ves basado a sus aptitudes también o a sus vocaciones? Sí, sí. Nosotros trabajamos con las universidades, no en una simple feria. Nosotros armamos workshop donde las universidades van y les dan talleres. Entonces, talleres de dos horas, talleres de tres horas. Y los niños pasan por diferentes carreras de diferentes universidades y ya se van haciendo una idea de qué es lo que quieren. Qué importante. Gracias, entonces, Ayida Marcial. Ella es rectora de la Academia Naval Huequil por habernos acompañado en esta mañana. Y bueno, formalmente ya empiezan clases el próximo lunes 24. Y nosotros arrancamos desde el miércoles. Miércoles 26 estamos con clases ya. Gracias, entonces, Ayida, por habernos acompañado en esta mañana.